¿Cuánto hace que está con la fundación? El 11 de agosto de este año vamos a cumplir 24 años de un trabajo incansable por las provincias de Río Negro y Neuquén. Una fundación que ha sido galardonada no solo en la región sino también en la provincia de Río Negro, reconocida por lo que hacen, ¿no? Sí, y también en la Cámara Alta del Congreso de la Nación. Fuimos declarados en el año 2003-2004 de interés parlamentario por quien fuera en ese momento el senador Francisco Cafiero, que le tocó desarrollar un trabajo junto a nosotros en las comunidades originarias en San Martín de los Andes, que fue con la comunidad Acayún, y los Curruincas, de Piedra del Trompul y Pilpil. Bien. Llevamos algo de dos toneladas de ayuda que ahí participaron varios actores sociales provenientes del partido 3 de febrero de Buenos Aires. Y en la actualidad, bueno, la verdad que esto del coronavirus nos sorprende a todos, nos agarra desprovistos de ideas, de... Creo que lo único que nos va a sostener es la empatía hacia el otro, el amor, y bueno, para ello nosotros hemos planificado una campaña que se llama Chipolete y Solidario, donde por primera vez nos unimos todas las instituciones deportivas, algunos medios de comunicación, algunas empresas, y obviamente la fundación es la que organiza y apelamos a la solidaridad de la comunidad, ya sea aportando alimentos no perecederos, siempre con el lema, quédate en casa, los chipoleños unidos somos más fuertes, y la idea es pasar a buscar las donaciones por los domicilios, o bien hay tres comercios en los que pueden dejar los productos que donan, o algunos empezaron por motus proprio y ya nosotros después mejoramos la comunicación en ese sentido, que fue implementar la donación económica y como a través de nuestra institución el que dona puede deducir de ganancias, les resultaba interesante hacer ese tipo de aporte, y el día de hoy justamente a primera hora pudimos retirar la primera extracción bancaria que fue de 46 mil pesos, y se va a hacer una compra interesante en mayoristas para, digamos, la vamos a invertir en la compra de alimentos no perecederos. La idea es que este sábado podamos como mínimo distribuir 60 módulos de alimentos y lavandina. El fin de semana pasado ya contribuimos con 50 módulos, trabajamos en varios barrios, hay un relevamiento que se hace, y nuestra campaña trata de llegar a las personas que están carentes de oportunidad, que no saben dónde hacer gestiones, que no tienen un amigo que los pueda auxiliar con algo, y para eso llegamos al 2 de febrero, 2 de agosto, el 30, Puente 83, bueno, seguramente me costa Norte. Ahora, ayer hicimos un relevamiento de terreno que se llama, estuvimos recorriendo el distrito El Espejo, y Santa Elena y Cascada. Así que esos son los barrios que se, los sectores que se involucrarían en esta próxima entrega. Noemí, en los años que estás en la fundación seguramente, como muchos, no es lo peor que le han pasado con esta epidemia, no recordarás seguramente un caso similar en la vida de la fundación. No, que me cueste tanto, que nos cueste tanto colectar donaciones, jamás nos había pasado, nosotros hemos, tenemos experiencia en trabajar en red de emergencias, pasó lo de la erupción de los volcanes, las inundaciones, y hacíamos un evento, por ejemplo, en una tarde juntábamos tres camiones volcadores de alimentos. Hoy no nos está pasando lo mismo, y es porque la gente tiene miedo, también hay mucha gente que no sabe si va a conservar su trabajo, si le van a aminorar el sueldo, o sea, esto afectó a todas las clases sociales. Ahí se incrementó la desocupación, la franja a la que hay que asistir se amplificó. Y esto no quiere decir, siempre el municipio ha asistido a través de su secretaría, que hoy se llama desarrollo humano, y en la provincia de igual modo, han asistido a las familias, hoy los recursos pasan a ser liliputienses, no alcanzan, no son suficientes, y es ahí donde tenemos que apuntalar un poco las instituciones y digamos, resolver aquellos lugares donde no se está llegando desde las partidas presupuestarias del Estado. ¿Y cómo andan con el Estado? Noemí, ¿cómo andan con el municipio, con la provincia? ¿Tienen conexión para esta ayuda? Nosotros, si bien tenemos el aval del municipio, no hemos recibido ninguna partida ni presupuestaria, ni en módulos de ninguno de los estamentos gubernamentales. Sí puedo decir que han aportado a la cuenta una concejal y un legislador. Ese ha sido el apoyo que hemos recibido y que la verdad que nos sorprendió y para bien, ¿no? Y después contamos con el apoyo, el respeto, pero nada más. No es una queja esto, ¿eh? No es una queja. No, no, pero ustedes tienen las puertas abiertas en todos lados, seguramente. Sí, somos bien atendidos, si tenemos alguna dificultad, generalmente nos comunicamos con la Presidenta del Consejo Deliberante y nos ayuda a solucionarlo, sí, no es un problema. Hay una muy buena relación y reconocen todo nuestro trabajo. Bueno, a mí hay mucho por delante todavía para hacer, ¿no? Muchísimo todavía. Yo creo que este es un virus que llegó para quedarse y mientras no se encuentre la vacuna, vamos a estar complicados, vamos a estar bastante complicado y hay una, hay que mirar hacia adentro y se vienen cambios. no sé, no sé cuándo vamos a volver a compartir un mate, por ejemplo. No hay que confiarse, esto recién empieza, no está terminado, esto recién empieza, hay mucha gente que no entiende esto. No, y para colmo es un virus que se fortifica de alguna manera con el frío y empezamos justamente con el frío. Nosotros, por ejemplo, no recibimos donación de ropa. La gente generalmente dice, tengo ropa para donar, no. Por consejo de todos los profesionales médicos que están involucrados con Fundación Manos que Ayudan, no. No, porque si el virus llegase a estar en una prenda, sobrevive 20 días y estaríamos ocasionando un desastre. Así que es muy importante que los medios de comunicación tomen conciencia a la hora de abrir los micrófonos a alguien que esté haciendo solidaridad, que consulten previamente con los profesionales de la medicina a ver qué es lo adecuado en este momento ofrecer, ¿no? Nosotros, por ejemplo, recibimos la ayuda, inmediatamente pulverizamos con alcohol y después todas las colectas se centralizan en el Club Chipoleti, en la Vicerita. Javier ahí Villarroel nos ha facilitado el lugar y ahí producto por producto se desinfecta. Y en esas condiciones sale al que va a ser beneficiario. En forma directa, nosotros llegamos a la casa, previo relevamiento, vuelvo a decir, y con todas las medidas de cuidado que debemos tener. Cuando uno hace una campaña tiene que ser serio en todo sentido. Muchísimas gracias por este contacto con la cara en ustedes y felicitaciones por lo que hacen con la Fundación. Las agradecidas somos nosotros. Gracias a todos ustedes por compartir este programa especial de La Cara son ustedes. Un abrazo y será hasta la semana que viene.